¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola, hola, hola! Amiguito y amiguita que me escuchan. Buenos días a todos. Muy buenos días, Filomena. Buenos días, tía. Y amiguitos, buenos días también. Ay, tía. Hoy seguiremos estudiando lo que Jesús dice sobre el gran conflicto. ¿Verdad que sí? Así es, Filomena. Hoy tenemos como tema guerra en el cielo. ¿Ya tienes lista tu Biblia para leer el versículo de hoy? Sí, tía. Ya lo tengo aquí. Mira. Apocalipsis 12, 8. Dice así. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Te contaré una historia con estos jugueticos que tengo aquí. Mira, Filomena. ¡Ay, qué interesante, Isabel, tía! Muéstrame. Imaginemos ahora que estos cubitos son los ángeles del cielo. Lucifer, el jefe de los ángeles, es este. Está causando problemas. ¡Mmm! ¡Lucifer se volvió orgulloso y egoísta! Sí, quiere que los ángeles lo sigan a él en vez de seguir a Dios. ¡Oh! Lucifer les dice a los ángeles que Dios no es justo y que no tienen que obedecer las leyes de Dios. Los ángeles están muy, muy confundidos. Algunos ángeles escuchan a Lucifer y deciden que tampoco quieren obedecer las leyes de Dios. Otros ángeles están muy enojados y le dicen a Lucifer que deben pedir perdón. Dios tiene paciencia y le pide a Lucifer que deje de causar problemas. Pero Lucifer no escucha. Dios hace una reunión. Dice que sólo los ángeles que obedecen sus leyes pueden quedarse en el cielo. Una tercera parte de los ángeles decide irse con Lucifer. ¡Ay! Ahora hay paz en el cielo otra vez, pero se siente el vacío de los ángeles que se fueron. ¡Ay, tía! Así fue, Filomena. ¡Ay! Pero podemos orar a Dios, tía, ¿verdad? Para que nosotros siempre podamos obedecer y no hagamos como esos ángeles que se fueron. Así es, Filomena. Así que estás lista para la oración. Sí, y tú, amiguito, por favor, únete con nosotros en oración. Ceremos los ojitos. Querido Dios, yo quiero obedecer tus leyes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y tú, amiguito y amiguita que nos escuchas, órale mucho a Dios para que siempre y siempre podamos obedecer todas sus leyes, porque eso le agrada a Dios, ¿verdad, tía? Claro que sí, Filomena. Obedecer a Dios es muy importante y a Él le agrada mucho. No olviden que si Dios permite, mañana estaremos nuevamente aquí para estudiar más de lo que dice Jesús. Con la ayuda de Dios, aquí estaremos. Hasta pronto, amiguitos. Hasta pronto, queridos amiguitos. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Day Art Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com O escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!